Sí, bueno, yo creo que hay un equipo que es el gran favorito de ganar el grupo, de Flamengo. Si uno analiza los jugadores, son los mismos que se vienen repitiendo hace dos o tres años, ¿no? Con Gavigol, Ferracaeta, Ribeiro, Poder de Selección, bueno, así todos, ¿no? Ará o todos los jugadores que ya nos conocemos, el gran favorito. Después yo creo que, bueno, Vélez es un equipo copero, y la carrera que es un equipo que quizás en el grupo sería el que menos nombre tiene y menos historia. Pero bueno, yo creo que el gran favorito es Flamengo y después los otros tres equipos podemos competir y creo que iremos para la clasificación con Flamengo. Difícilmente Flamengo quedaría afuera del grupo porque lo ha demostrado en todas sus últimas copas, ¿no? Uno ve todos los partidos y ve que no hay un partido que sea fácil para nadie. Cuenca viene haciendo buenos partidos, a nosotros nos costó mucho. Ayer lo demostró con Barcelona y vimos otros partidos también, equipos que están arriba, que pueden perder puntos. Lamentablemente nosotros hemos empatado mucho, que eso creo que nos ha relegado, y eso complica, ¿no? Porque de los seis partidos, esos cuatro empates son ocho puntos que son mucho en pocas fechas y fueron todos a raíz de empates que no pudimos lograr el triunfo. Son partidos que sí tomamos el protagonismo, pero bueno, no pudimos lograr el resultado que queríamos. Así que bueno, es importante siempre sumar a tres y mañana iremos por los tres puntos. Sí, después están todos, sí, a la orden, Ayala está en duda, tuvo una molestia en la rodilla, está viajando, mañana lo evaluaremos, pero después está el resto, sí, a la orden. Esa es la mala noticia, Ayala en duda.